¡Merenqueando! 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 ¿Qué pasó? No, no, no. No, tranquilo, ya yo estoy un poquito frío con ustedes. No he visto calentura, no he visto calentura. Se le acaban los billetes. Pero eso no se acaba tan fácil. Siempre quedamos ubicados. Ahí está. No, tranquilo. Sol, habla tú, yo no voy a hablar. A mí como que no me conviene. ¡Ella tocó! Mira, yo te voy a decir la verdad. Cuando venga la agrupación, a mí no me haga pregunta. Ni me mande, porque es que yo siento que estoy hablando con la familia. Y entonces como que, imagínate. Y ella es la peso. ¡Te cansa! Ella es que maneja el billete de ese lado. Ella es que maneja el billete, sí. Sí, sí. Bueno, señora, en la música típica hay muchas cosas positivas y hermosas que estamos viendo. Gente trabajando con mucha calidad. Y eso es la música típica. Eso que estamos viviendo hoy. Gente haciéndose viral en las redes sociales. Sí, sí. Tú ves eso que estamos viviendo hoy con estos muchachos aquí. Que no son tan, tan, tan muchachos, pero sí van ahí. Sí. Estos muchachos. Eso que se vive, eso es la música típica, alegría. No hay mala fe. La unión tiene que estar siempre en lo que es la música típica. Esa es la meta de lo que es la música típica. Todo el tiempo se ha vivido así. La unión ante todo, la alegría, la confianza. Que se quieran de verdad, que se unan los grupos para que puedan hacer cada día mejor música. Porque no es lo mismo un grupo que hoy tenga un tamborero, mañana tenga otro. Un grupo que hoy tenga un saxofón, mañana tenga otro. No es lo mismo. Sí. No puede cambiar un músico un día, pero el ventú no es bueno. Desde los inicios de esta agrupación ha demostrado tener mucha unidad. Yo conozco. Aquí ha venido un conguero que cada vez que llega dice, Rob, otra vez. Sí. No, eso se ve mucho. Cada vez que hay un grupo nuevo. Se ve mucho. Rob, aquí estamos. Otra vez. Sí, sí, sí. Y es bueno porque es un trabajador de la música típica. Pero es bueno hacer un grupo, formar una familia en la música típica. Porque eso es lo más importante. Cuando se forma una familia perdura. Así es. Porque siempre en la familia el hijo es el hijo siempre. Que es la diferencia que hay. Sí, sí, es verdad. No, y déjame decirte que también se está dando el caso de los nuevos talentos que están surgiendo en la música típica. A propósito de lo que mencionaba Miguel Ángel por allá. Que hijos de merengueros típicos están incursionando también en la música. Hay muchas muchachitas. Y eso es positivo. Eso es positivo. Sí, hay muchas chicas que se están enamorando de este ritmo. Que la verdad es que es difícil. Envuelto en tanto dembow. Atención. Que hay tanto dinero. Atención. Y personas que todavía aman nuestra música. Entonces, yo lo veo de forma positiva. Atención, el que quiera regalarnos una cordillón para Sol. Vamos a buscárnoslo ahí también. Sol, ¿qué tú crees? A mí me encanta el sentido de negociante que tiene Robert DJ. La Sol de la música típica. No me lo imagino, señores. Y Daniel cantando. Qué desgracia. Es bueno que el dinero quede en familia. Él tiene que ser el cantante. Él tiene que ser el cantante. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a dar la oportunidad a alguien que... Ahí está mi... No. El teléfono de línea. Vamos a dar la oportunidad a la gente que pueda conversar. Porque queda... Hay una llamada. Adelante. Adelante. Sí. ¿Habla usted? Sí, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Lupercia Lora. Yo soy la nieta de Doñico Lora. Adelante, mi doña. Sí, y me interesa mucho su programa. Yo lo veo todos los sábados. Ok, mi doña. Es un honor para nosotros recibir la llamada. Ella... Usted es nieta de Ñico Lora. ¿Dónde está usted en este momento? Sí. Yo vivo aquí en Las Colinas. En Las Colinas. Sí. ¿Fuera bueno hablar mucho con usted en este momento? Me interesa hablar. Ok. Bueno, vale. Unos merengues. Ahora mismo eso... Sí. Adelante. Adelante. ...que está reclamando a los hijos de mi... El telefonema es de Ñico Lora y los Suárez también. Y los Suárez también. Los Suárez son... Los Suárez son de Ñico y el telefonema. Y el telefonema. Bueno, mi doña. Hay dos menos, ella. Y hay dos. Y hay dos. De mi papá también. De Antonio Lora. Ay, Santis. Vamos a ver, porque la intención... ¿Usted tiene conocimiento si esos temas están registrados a nombre de Ñico Lora? Hay alguien, hay alguien. O si ya se lo han atribuido a otro autor. Imagínate, Ñico Lora fue el padre del merengue. Tengo una cantidad de música de mi abuelo y de mi papá. Y se la han robado todas. Y tú... Mira, el merengue San Francisco. Ese merengue es de mi abuelo, que lo hizo él. Que era el primer merengue que él tocaba para empezar cada fiesta. Y terminaba con el huangomero. Sin embargo, Francisco Ulloa lo registró como de él. ¡Ay, Santísimo! ¡Ay, Santísimo! ¡Ay, ay, ay! Bendito sea Dios. Dios de los cielos. Bueno, yo creo que este programa está abierto para el momento que usted quiera venir aquí y conversar. Hay que traerla dueña. Conjunto a los demás autores de este tema. Atención. Porque aquí hay una falta de información que está trayendo problemas en la música típica. Y yo creo que hay muchas cosas que aclarar. El que es dueño de su merengue puede cobrar por él. Eso es verdad. Nosotros no estamos en contra del que es dueño de su merengue que cobre por él. Pero el que no es dueño que no cobre. Entonces, la producción ahí... Yo creo que... Que se quede con el número de la doña para que producción se encargue de comunicarse con ella. Porque también tenemos que conversar con ella. Por ejemplo, puede ser que hay un primo mío que es compositor de un tema y toque. Yo también. Pero vamos a buscar. Yo creo que, Robert, hay un problema. Hay un problema y que se está haciendo ya muy notorio. Y es que hay personas que han registrado los temas y no son de ellos. Y no son de ellos. Porque date cuenta cuando ella menciona... Los Suárez y el telefonema son de Ñico. Según leí una lista... Y ahí están los Suárez. Están... Los Suárez y el telefonema. Ahora hay que... Ahora el pleito es de ellos. Si hay una persona que quiera reclamar los derechos del Ñico Lora. No de nosotros. Porque lo que queremos es que cada quien tenga su propio tema. Por ejemplo, el tema la pobre Adela es de fulano de tal. Que ya se sepa que es de él. Y todo lo que se saque a ese tema sea para él. No para otra gente. Todo lo que salga de un tema. Por ejemplo, el picoteado es de... De... Patricio. Que sea así. Vamos a... Vamos a darle oportunidad a esta llamada. Adelante. Adelante. Buenas. Saludos. 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 Saludos, Robert. Adelante, buenas. ¿Cómo tú estás? Es Francisco Yoba que te habla. Adelante, Francisco. Anda pa'l caray. Mira, me he sentido muy... Vamos a bajar un poco la televisión. Mira, me he sentido un poco mal. Porque, lamentablemente, con el mayor respeto que merece Nicolora y la señora que está hablando, yo nunca he registrado ese merengue. Ellas le informaron muy mal. Eso es mucha mentira de ellas. Yo no tengo esos registrados. Yo tengo los míos registrados. Ese tema, yo no lo tengo registrado. Ya. 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 No hemos dicho nada. Gracias, Francisco. Gracias. Ok. 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 Gracias, gracias. Y no se sienta mal. El invasor siempre está ahí con nosotros. Mira qué pendiente. No se sienta mal. Pidieron a Sol para allá. Sí. No se sienta mal, Francisco, porque usted sabe que estamos aclarando algo para luego disfrutar. Sí. Para luego disfrutar de la mejor música típica sanamente y que no venga una sorpresa. Vámonos conmigo solamente. Que no venga una sorpresa porque luego va a ser un problema serio. Va a ser un problema serio porque cada vez que salga... Hay una llamada por ahí. Cada vez que salga un músico nuevo va a haber un problema. Sí, desde Navarrete le hablo. Adelante, Navarrete. Mira, yo creo que estas personas que están reclamando esos temas, que le dejen eso a sus músicos ya. Si esa gente no consiguieron en su tiempo y lo que consiguieron se lo bebieron. Es verdad, es verdad. Es que para adelante. Es verdad, es verdad. Y dame el itinerario de esa gente, por favor. Dice dónde van a estar yo y a una fiesta de ellos. Se lo bebieron. Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche Embarajando presenta a Robert DJ. Todo lo que le toque a ellos esta noche va por mí. Esta noche Embarajando, mañana en Andy Ranch estará Ricardones desde las 4 de la tarde. Bueno, esa palabra que él dijo ahí, esos músicos que en aquel entonces disfrutaron mucho, gozaron la vida, bebieron mucho. No voy a opinar sobre eso, pero es la verdad. Caramba, sacan la botella. Señoras y señores, pasamos donde sol para despedir esta agrupación que hoy ha estado con nosotros. Seguimos.